quizá lo que más me gusta a mí de mis libros es que yo me río un montón cuando los escribo estoy seguro yo me río un montón montón y hasta cambio los chistes y me vuelvo a reír y otra cosa es que honestamente yo no me considero escritor yo creo que soy un escribidor como decía valga llosa estoy aprendiendo el oficio no me lleno de oro peles de oro si de no voy a ser octavio paz no voy a ser garcía márquez con sólo ser arturo sos un escribidor me siento satisfecho yo sé que no voy a ganar el nobel en los siguientes 302 años a veces lo que no escribe es asqueroso no le da a uno gana ni de leer pero 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 a medida uno va escribiendo va aprendiendo a pulir a ir limpiando se parece mucho al trabajo del escultor que la belleza de la obra va surgiendo a medida va rompiendo la roca y va 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 creando esa figura que al final la gente admira entonces es más disciplina y trabajo se hace con disciplinas siempre hay algo que escribir aunque lo que se escribe ese día sea medio ridículo pero pero siempre algo que escribir y en el proceso de hacerlo uno va encontrando la obra así como el culto el cultor va descubriendo la figura debajo de la roca y